La administración departamental de Arauca sigue gestionando ante la empresa de Terpel para que se siga suministrando el combustible al departamento de Arauca. Sigue llegando carros tanques cargados con gasolina. Bueno, gracias a la decisión que hizo la señora gobernadora, que se adelantó con Terpel y con el gobierno nacional por supuesto, se viene avanzando en precisamente el arribo de los vehículos que traen el combustible para el departamento. Bueno, entendiendo que este arribo se está adelantando por una vía alterna que ha sido definida como contingencia para poder atender la situación de escasez que vive el departamento, está entrando de manera paulatina, gradual, los vehículos que van a traer el combustible para todo el departamento de Arauca. La intención es poder suministrar o almacenar la cantidad necesaria que requiere el departamento y obviamente estos vehículos pues llegan aquí a la bomba de Terpel y luego salen para los diferentes municipios y para las diferentes estaciones de combustible que hay en cada uno de ellos. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que en Arauca Capital existe una gran cantidad de motocicletas. En el caso del municipio de Arauca Capital, en el entendido de la magnitud o la cantidad de población que existe del gran parque automotor, especialmente motocicletas, las estaciones han considerado, o la administración municipal más bien, ha considerado que se debe tener el suficiente combustible para poder atender sin ningún reparo, sin ninguna limitación el parque automotor que existe en el municipio de Arauca Capital. Cada alcalde toma la determinación de acuerdo a la capacidad que se tiene en el municipio, de acuerdo al número de estaciones y por supuesto de acuerdo a las medidas o el plan de contingencia que se tenga en los municipios. También el jefe de la cartera de gobierno recordó que desde el 15 de octubre se inicia el mantenimiento programado por ISA Intercolombia, dejando sin energía Arauca tres días. También es claro que a partir de mañana vendrá el racionamiento, el corte de energía necesario, que debe adelantarse como una alternativa para poder evitar que haya traumatismo en el futuro, en el fluido eléctrico del departamento. Por eso ya ha confirmado la presencia o el acceso de los vehículos con combustible de Arauca, también se confirma el corte entonces que se estaba programado y había sido aplazado por esta situación de escasez de combustible. De otro lado, la gobernadora del departamento de Arauca asistió al departamento de Casanare a una inspección con el director nacional de envías al puente Ariporo. La señora gobernadora se encuentra en este momento en el departamento de Casanare, adelantando una reunión con autoridades de este departamento, con autoridades nacionales, con el envías, para determinar cuál va a ser la solución pronta, inmediata, para el acceso a nuestro departamento, para que se mejoren las condiciones de movilidad y podamos nosotros los araucanos, especialmente, no tener dificultades de abastecimiento de ninguna naturaleza. Esperamos entonces, una vez se concluya esta reunión por parte de la señora gobernadora, se tengan anuncios importantes y suficientes para el departamento de Arauca, de tal manera que, a través de esta gestión, se encuentre una solución definitiva. La empresa de Terpel seguirá enviando sus camiones cargados de combustible para el departamento de Arauca y así evitar que se presente desabastecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!